Si yo me quedo aquí, seguiría siempre igual. Tu amor por mí, por eso me voy, no te olvidaré. Lo sé mi amor, tu recuerdo, yo guardaré. And I will always love you, will always love you. You, my darling, you. En mi pasado estás tú. Es lo que me llevo de ti. Dime adiós, señora, este amor hoy me duele más que a ti. And I will always love you. I will always love you. Que la vida te vaya bien. Y que tengas todo lo que soñaste ayer. Te deseo amor, felicidad. Que ante todo encuentres el amor. And I will always love you. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!